Tratamos de suspender lo menos posible las actividades. Este es un colegio que tenemos que estar al límite para suspender las actividades. Tratamos de poner mesas, que los alumnos no puedan acercarse a esas paredes, a aislar esos lugares, pero seguimos dando clases. ¿Desde cuándo que vienen con esta problemática? Y nosotros con esto de la lucha por el nuevo edificio, venimos desde el año 2012. Esta nueva gestión extraoficialmente, como le decía hace un rato, nos han dicho que están muy avanzados los trámites, que ya estaríamos cerca de salir en el boletín oficial. Entonces, bueno, tenemos muchas esperanzas y mucha fe de que este año se nos dé. Creemos que no va a ser ahora, comienzos, pero quizás a lo mejor junio, julio, a mediados de año, porque todo esto no es fácil. A lo mejor sí pueden venir a decirnos, bueno, comenzamos con la construcción, pero tenemos que ver el otro tema, ¿a dónde nos vamos? Este es un colegio de, en este momento, 800 alumnos. Entonces, tenemos que buscar a qué lugar nos vamos a ir. Así que es complicada la cosa, pero bueno, dijimos, nos pusimos todos de acuerdo, de que tendremos que aceptar y buscar el lugar que nos den para que se haga la obra, se construya, porque esto, la verdad, es un desastre.